Ellos consideraban que no era lo correcto. Ahora bien, a ver, señores del equipo amarillo, presteme atención por favor, que el equipo de producción corrige. A ver, es importante, la votación en este momento, según me indica producción, ok, que pide disculpas por el error, es una votación por inmunidad. Ok, es una votación por inmunidad. Llega Malú, a ver. ¿Por qué inmunidad? Bueno, así lo decidió producción, no tiene nada que ver con nosotros. A ver, porque sí, dicen y punto, ya, no molesten. A ver, inmunidad entonces. Inmunidad, sí, sí, sí. Hubo una equivocación al momento de darnos la información, pero a mí me hablan voces aquí. Bueno, son cosas que pasan, ¿qué le puede decir Malú? A ver, seguimos entonces. A ver, voto de inmunidad. La primera persona en votar es Giovanni. Para mí, no mentira. Bueno, yo creo que una persona que se le ha sudado, igual que todos los hombres y las mujeres del equipo, y que quiero proteger, Rafa. Sí, usted se llama Rafa o Rey? Venga, aclare eso, porque no sé si es un sobrenombre, que es lo que... Rave, Rave, Rave. Rave, Rave. Le llamo yo, que se llama tú, una clase de bilingüe de inglés. Ah, ok, muy bien. Porque el nombre es en English. Está bien, está chiring. Ahí está. Voto para Rave. Seguimos entonces. Edwin. Ay, ay, ay. ¿Está bravo? No, no, no. Ah, ya. Bueno, yo en este caso, equipo, creo que es una situación algo difícil. Ustedes saben lo que estamos pasando por el equipo. Creo que tenemos que ser algo inteligente, porque queremos seguir manteniendo la fiebre amarilla, el equipo amarillo unido. Si producción me lo permite, yo me autoinmuno. Se da el voto de la autoinmunidad. Inmunidad. Bien. Bueno, es válido. Vamos a ver qué pasará. Rave. Adelante. Votación. Buenas tardes. La verdad creo que Edwin ya tuvo una inmunidad esta temporada. No sería justo que tuviera dos, cuando hay gente que ni siquiera ha tenido una. Así que mi voto es para Adrián. El voto por parte de Rave es entonces para el Vaquero del Oeste. Vamos a darle la oportunidad a él, precisamente, de que dé su voto para la inmunidad. Adelante, Adrián. ¿Y cómo van los votos que nos comente producción? ¿Cómo van en este momento? Bueno, chicos, excelente. A seguir así. En verdad nos estamos recuperando a poco. Están pasando las lesiones y vamos a volver a ser el equipo que empezó la temporada. En realidad yo creo que la anterior vez que ganamos una inmunidad se la debimos dar a Mónica y no fue así. Yo creo que tenemos la oportunidad de reivindicarnos con ella y yo se la voy a dar a Mónica. Bueno, bien. Hay votos divididos. Rey, el Vaquero, Edwin y Mónica. Todos ellos con un solo voto. Así que vamos a ver qué pasará. Si esto queda empate, Marco. Entonces el equipo rojo puede decidir también para que lo tenga en cuenta el equipo amarillo. A ver, vamos a llamar a Malu. Malu, adelante. Para mí misma. No, 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 mentira, mentira. Le voy a dar la inmunidad a un chico que se lo merece. Fuerte, resistente. Para Rave. Segundo voto entonces para Rave. Los demás tienen empate a uno. Vamos a darle la oportunidad ahora a Desire. Bueno, buenas tardes, Panamá. En realidad, en realidad, en mi corazón, Malú sabe que yo le quiero dar la inmunidad a ella, pero siento que como los votos están tan repartidos, no tiene mucho sentido. Así que tú sabes que en mi corazoncito la inmunidad es para ti, porque tú le hiciste súper bien hoy en tu nominación y tú sabes que lo hubieras ganado si no hubiera habido un pequeño receso ahí. Y bueno, la inmunidad pienso que debería ser para Rave. Muy buen competidor. Un voto más entonces para Rave. Que se ríe. Aunque siempre me nomina, pero bueno, pues igual te la voy a dar. Se saca los sentimientos de adentro. Se saca los trapos, Marco, vaya manera. Bien, Eduardo, ¿qué tiene que decir el hombre salvado por la gente en un margen muy cerrado? Es lo que está contento, no quiere ni una camiseta de inmunidad, nada. Se salvó, no importa, no pasa nada. Bueno, definitivamente tenemos muchos votos divididos. El capitán está algo con molestias en la muñeca también. La inmunidad fuera para él, pero en este caso voy a votar por Rave también. Muy buen compañero y un competidor muy aguerrido. La inmunidad para el señor Rave, que le garantiza una semana más en competencia, Marco. Y de esta manera le entregamos a Telemetro Reporta todos los comentarios en el dual. Y nos vemos mañana, viernes, con más de Calle 7, Panamá. ¡Chao!